Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 364 del manga de Boku no Hero Academia Y si en esta ocasión tenemos un capítulo bastante intenso ya que se nos presenta lo que parece ser la resurrección de Bakugo Así es a pesar de que llevamos dos capítulos con la muerte de Bakugo al parecer en este punto nos van a decir que si era bait Pero bueno ya estaremos platicando de esta situación si parece lógico o es guionazo Pero bueno sin nada más por añadir comencemos de una vez Y el capítulo 364 está titulado para que usas tu poder Haciendo referencia a lo que veremos más adelante explicándonos el motivo por el cual los héroes usan su poder Y ahora si ya comenzando con el capítulo en primera instancia tenemos la explicación del regreso de All for One Y como es que este pudo regenerar su cuerpo Confirmándonos lo que ya sabíamos es decir que su regeneración viene a partir del quirk de Eri Esto lo lograron debido a que como sabemos se había creado una vacuna a partir de su sangre y su quirk Por lo que cuando esta vacuna llegó a las manos del Dr. Garaki este comenzó a investigarla y analizarla Además de que en lugar de explotar su capacidad para anular dones se enfocó más en su habilidad de rebobinar Desarrollando de esta manera una oportunidad o esperanza para el mismísimo All for One Ya que a pesar de que solo podría usarse una vez le daría la oportunidad a All for One de seguir peleando En una situación completamente desesperada Dejándosela al propio All for One y mencionándole también a All for One Que en caso de que algo más pase después de la fuga se asegurará de dejar esto Así es al parecer el profesor Garaki siempre estaba pensando en All for One Y a pesar de su captura él le dejó este último recurso Ya que el propio Dr. reconoce que siendo franco su voz, sus ojos y su sonrisa son muy preciados para él Así es necesito una explicación no gay de todo esto Pero bueno toda esta situación termina con el Dr. diciéndole que espera que ese odio no habite su corazón Honestamente si fue bastante turbio todo esto y no dudo que próximamente veamos fanfics de All for One por el Dr. Pero bueno ahora si ya regresamos al periodo actual donde como recordaremos All for One ha utilizado este último recurso El cual le permite rebobinar su cuerpo para así recuperar su mejor forma física De esta manera observamos al mamadísimo All for One declarando que Endeavor debería estar orgulloso por lo que ha logrado Ya que nunca pensó que tendría que usar eso contra alguien como él De esta forma Endeavor el cual estaba completamente destruido no puede más que sorprenderse por lo que está ocurriendo Incluso el propio Tokoyami rápidamente se da cuenta que al parecer lo que están viendo es el Quirk de Eri Observando como All for One comienza a descender para encontrarse con el resto de héroes De esa manera vemos que Hawks es el que reacciona a una velocidad bastante rápida para intentar detenerlo En este punto All for One nos declara que su cuerpo se siente muy liviano Y es que hay que entender que el cuerpo de All for One estaba totalmente destruido anteriormente Es decir apenas si podía mantenerse con vida por lo que en este punto All for One se siente completamente liberado Observando como llega al campo de batalla con una heroína la cual captura y comienza a robarle su don Además de también tomar una capa para no estar desnudo En ese momento observamos como Hawks rápidamente salva a la heroína Aunque no se aclara completamente si le ha logrado robar el don Aunque lo más probable es que sí Por otro lado el propio All for One declara que ahora que ha usado la rebobinación su muerte es inevitable Ya que creo que el mayor riesgo de todo esto es que no puede controlar correctamente la rebobinación Por lo que muy probablemente en determinado momento va a ser borrado de la existencia Pero a All for One esto no le importa ya que él menciona que ya ha pasado su sueño a Tomura Shigaraki E incluso su propia voluntad Por lo que en este punto deben dejarlo cumplir su última tarea pendiente Es decir rescatarlo de la trampa en la que lo han metido Obviamente esta situación me llama la atención ya que al parecer All for One quiere todavía ir a la base flotante para salvar a Shigaraki Cosa que me parece una completa locura Aunque recuerdo que en capítulos anteriores mencionaron que nunca tenían que permitir que Shigaraki y All for One se reunieran Debido a que juntos serían invencibles Por lo que existe la posibilidad de que si lleguen a reunirse Teniendo un escenario totalmente desesperado Un escenario que tal vez solo el mismísimo Deku podría enfrentar Pero bueno ya veremos si esto llega a ocurrir Por otro lado observamos como Hawks comienza a analizar la situación diciendo que la mejora autodestructiva más poderosa Así es hablando del mismísimo Quirk de Eri También reconoce que si Endeavor fuera capaz de darle tan siquiera un solo golpe más Tendrían una oportunidad De esta forma lo que me encanta es como observamos que Hawks trata de ganar tiempo platicando con All for One Mientras que por dentro sigue analizando la situación Demostrando que es un crack Y si me lo preguntan a mi a pesar de que Endeavor dio algunos golpes importantes El que está cargando esta pelea es Hawks Sin duda alguna De esta manera Hawks habla del sueño de All for One Diciéndole si es cuando obtenga el One for All Mientras que también le dice que le cuente más al respecto A lo que All for One simplemente dice que es muy simple Ya que los cómics lo influenciaron Y los villanos son temidos en todo el mundo Preguntándole por qué cree que pasa eso A lo que Hawks menciona que es porque hacen cosas malas Tiene sentido Pero All for One dice que cuáles son esas cosas Ese mundo lleno de incontables culturas y valores Las acciones mal vistas y odiadas por todos Son algo que destruye el futuro con el que ambiciona Es por eso que quiere obstruir el futuro de ese mundo Eso es lo que siempre ha deseado Pues si básicamente la idea de All for One Es que no se puede cumplir el sueño de los villanos Que esas reglas que establecen la maldad Y lo que convierte a alguien en un villano Son incorrectas Así que básicamente All for One quiere corregir todo esto Obviamente sabemos que All for One es un demente Y que básicamente solo quiere poder Pero lo importante es que justifique sus acciones De alguna manera De esta manera ahora cambiamos de escenario Dirigiéndonos directamente a Estados Unidos En donde observamos que la situación es terrible Ya que hay algunos letreros que dicen Nosotros somos All for One Reconociendo que el apoyo hacia este villano Está creciendo cada vez más Sobre todo porque tal vez la noticia de la caída De Star and Stripes ya se ha distribuido Dejándonos claro que Shigaraki o All for One Es el ser más poderoso que existe De hecho esto mismo es lo que comienzan a platicar Los altos mandos de Estados Unidos Estando en primera instancia Timothy Agbar Aquel que hablaba directamente con Star and Stripes Y también el mismísimo presidente Al cual no tenemos un enfoque directo Porque creo que Horikoshi no quiso meterse en problemas De esta manera Tanto el presidente como Agbar Comienzan a platicar acerca de la situación Y obviamente el presidente Después de haber perdido a su más grande heroína Está muerto de miedo Comenzando a hablar sobre que la mejor situación En este punto Es esperar a ver lo que ocurre con Shigaraki Y después negociar con él Ya que la mayoría de los países Está pensando hacer esto Debido a que nadie quiere tener de enemigo A Tomura Shigaraki Pero obviamente Agbar No está nada de acuerdo con esto Ya que las razones por las que Star and Stripes peleó No fueron por esto Sino para luchar por el futuro de la próxima generación De esta manera Mientras el presidente Está rindiéndose prácticamente Ante Tomura Shigaraki Agbar declara Que no pueden permitir Que ese sea su futuro Tomando una foto Del mismísimo All Might y Katie Así es Este es un excelente escenario Mientras que Agbar Continúa con su mención Diciendo ¿Por qué murió Katie? ¿No lo ha olvidado? Diciendo Chicos y chicas Crecen mirando a los adultos A cambio Los adultos Los apoyan Y crean una conexión Entonces Aquellos otros niños Hacen lo mismo Por las próximas generaciones Siendo básicamente Este el camino Que All Might ha creado Y se va creando Para la próxima generación Preguntando directamente No ese es el motivo Por el que los héroes Usan sus poderes Para proteger Básicamente el futuro Y es en este momento Donde regresamos Al escenario central De todo esto Que es la muerte de Bakugo Y como ves Jin se está haciendo Lo posible Por sellar las heridas Del estudiante Es en este momento Donde se nos revela El plan final Para resucitar a Bakugo Ya que Hipshot Comienza a decir Que él es un héroe ninja Que puede infiltrarse Donde sea Y que en múltiples ocasiones Ha entrado en cuerpos De personas Por lo que está Familiarizado Con todos ellos Declarando Que no hay forma De que se rinda Y gritándole a Mirko Que luche Con todo lo que tiene Incluso si su cabeza Es lo único Que le queda Entonces tiene que morderlo Peleando hasta el final Aunque le cueste la vida De esta manera Observamos Como Mirko Intenta liberarse Mientras Mirio También sigue en la batalla Ya que sabemos Que él es prácticamente Indocable Y en este mismo punto El héroe dice Yo Hipshot No aceptaré esto Ese corazón detenido Es una vida Que no podemos perder Aún estamos a tiempo Llenaré lo que sea Que falte Y me moveré por él Bessins rápidamente Se da cuenta De lo que esto significa Diciéndole Que no va a volver De esto Pero a Hipshot No le importa Ya que dice Que entonces Les va a dejar El resto a ellos Llamándolo Presidente Hakamada Y mostrándonos Que al parecer En el pasado Bessins y Hipshot Fueron compañeros De clase De esta forma Hipshot Activa su arte ninja Corte de mil hojas Extremo Y declara Me convertiré En su corazón Dejándonos Con la frase final Los héroes Conectan el futuro Y de esta manera Hipshot Se va a sacrificar Para convertirse así En el corazón De Bakugo Y hacer que este Sobreviva Terminando De esta manera El capítulo Y bueno Que les puedo decir La verdad es que El tema más polémico De todos Es este La resurrección De Bakugo Que les parece Y que opinan Al respecto En primera instancia Me gusta el hecho De que para salvar A Bakugo Haya que sacrificar A alguien más Porque si simplemente Se puede revivir A cualquiera Esto pierde sentido Así que el hecho De que Hipshot Tenga que sacrificar Su propia vida Para salvar a Bakugo Me agrada De cierta manera De hecho Vi algunos comentarios Que dicen Cómo van a sacrificar A un héroe profesional Por un estudiante No tiene sentido Ya que el héroe profesional Puede ayudar más En la batalla Pero bueno Creo que esto No es a lo que se refiere Básicamente Lo que se nos dice En el capítulo Es que el trabajo De los héroes Y la razón Por la que ellos Usan su quirk Es para proteger El futuro De la próxima generación Así que no pueden permitir Que un estudiante Muera de esta manera Por lo que Personalmente Yo no tengo Ningún inconveniente En que Hipshot De su vida Por Bakugo Creo que es algo Que cualquier héroe profesional Si pudiera hacerlo Haría El primer problema Y conveniencia De Yon A mi parecer Es esta cualidad Para curar A alguien De Hipshot Es decir Es algo Que jamás Se nos había dado Indicios De que fuera posible Ya que su quirk Técnicamente Es cuerpo de papel ¿Cómo se te va a ocurrir Que este quirk Tiene la capacidad De salvar a alguien De esta manera? Pero bueno Podríamos llegarlo A entender Ya que él puede Modificar la forma De su cuerpo Y al conocer Como lo menciona Las partes del cuerpo humano Pues puede transformarse En ellas Además de que Como mencioné El hecho de que Tenga que dar su vida Para lograrlo Me parece bastante bien Aunque algo Que creo que Si es el problema Principal de todo esto Es que se nos baitee La muerte de Bakugou Es decir Llevamos dos capítulos Con la confirmación De su muerte Que nos dicen Su corazón explotó Su corazón se detuvo Ya no tiene pulso Una y otra vez Para dejarnos en claro Que Bakugou está muerto Y en este punto Simplemente llega A Hipshot A curarlo Creo que ese bait Tan descarado Hacia nosotros Es lo que tal vez Podría molestar A la gran mayoría Otra cosa también A criticar De esta situación Es que desde mi punto de vista El power up de Hipshot Es la descripción Perfecta para un guionazo Es decir Una habilidad Que sale prácticamente De la nada Para dársela A un personaje Súper secundario Que de hecho Es el menos importante De todo el campo De batalla Para simplemente Intercambiar la vida De Bakugou Un personaje Súper relevante Por alguien Que no le importa Prácticamente a nadie De hecho A final de cuentas Creo que solo metes El flashback Con Beszins Para justificar Un poco de tristeza Por la muerte de Hipshot Que realmente A nadie le va a importar Incluso me habría parecido Mucho mejor Matar al propio Beszins Ya que su relación Con Bakugou Justificaría mucho más Este sacrificio Además de que también Mediante su quirk Podría estar justificada La habilidad De transferir Sus propias fibras musculares O las fibras de su cuerpo A las de Bakugou Creo que Beszins Habría sido Una mejor opción De sacrificio Que el propio Hipshot Ya que desde mi punto de vista Para no llamar guionazo Lo que Hipshot Acaba de hacer Habría sido Mucho más interesante Que por ejemplo Nos mostraran su batalla Contrarrevestro Cuando se tuvo la oportunidad Para así explicar Mucho mejor Su quirk Y demostrar Que este tenía Cualidades interesantes Tal vez en esa batalla Pudieron mostrar Que Hipshot Entraba en su cuerpo Y lo dañaba internamente O algo por el estilo Demostrando que este Podía destruir A alguien desde adentro O también curar A algún aliado Desde antes Pero no Simplemente en este momento Se nos dice Que tiene una cualidad Secreta como esta Y bueno Ya cada quien Tendrá su opinión Al respecto En los comentarios De manera general La verdad es que Yo nunca creí Que Bakugo Fuera a morir De esta manera Se me hacía Muy descabellado Ya que no se le dio Una muerte muy honrosa A Bakugo Si peleó hasta el final Pero realmente Shigaraki solo se burló De él Además esas frases De Shigaraki De que él era un inútil Y que se había esperado Mucho de él Y demás Me hacían creer Que en algún momento Bakugo iba a regresar De alguna manera Pero personalmente La forma en que lo hace Por este quirk No me gustó del todo Cada quien va a tener Su propia opinión Y me encantaría Que me la dejen En los comentarios Les gustó la resurrección De Bakugo Creen que es guionazo O está totalmente justificado Los estaré leyendo Pero bueno Independientemente De todo esto Creo que también Con el asunto De Estados Unidos Se nos está marcando La llegada de los héroes Del extranjero En cualquier momento Así que va a ser Una situación interesante Además de que también Está el asunto De All for One Y quien podrá pararlo Porque por ahora Pareciera que nadie Tiene la capacidad De hacer algo al respecto Saben algo Que estaba teorizando Es que tal vez Lady Nagan Podría llegar A atacar A este campo de batalla Ya que All for One Se la debe Y creo que Mi waifu suprema Podría recuperarse Pero no lo sé Solo es una teoría De esta manera Ahora si terminamos El video Espero les haya gustado No olviden dejar Sus opiniones En los comentarios Y antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias A Eduardo Ramírez Misael Villanueva Emanuel Castro Lestadal Mora Santiago de la Cruz Alcojo Gamers Alex Gamer Armo Rodrigo García Roberto Pedrero Fanny Morales Cotaniel Alvarado Y Soules Y ahora si Sin nada más Por añadir Adiós 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 Adiós